De tanto andar por el mundo, hijo de mi corazón Me están pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al serocente con Dios Si quisieras abrazarlo, podemos tirarle tu amor Los besos que ves a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre, el cerebro de tantos que me di Mira por donde caminas, que no respela tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita tomar con piedras, con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regaño Recuerda que tú y tu padre, el hombre que más te abrió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gente! ¡Fernández! ¡Gente! ¡Qué bonita canción! ¡Gracias por ser acá! ¡Mire! emocionó